¡Suscríbete! Si quieres cumplir con las exigencias de los clientes Entonces ¿Ella qué es? Freidora, parrilla, horno Servicio 2 Pues creo que ella no ¿Y cómo? Espera Salario 2 Bueno, vamos a contratar a este Y necesito contratar a otro 11, 35 11, 0, 5 16, 16, 18, 13 No, pues yo creo que este Ni modo, van a tener que ir aprendiendo Sobre la marcha Ahora dice El panel de personajes del empleado muestra sus reflexiones El nivel de su humor Y si las reflexiones negativas del empleado son más habituales Que sus reflexiones positivas Su humor operará y correrá El riesgo de desmoronarse ¿Por qué no me dijo esto antes? Ahora que tienes algo de ayuda Deberías ir al modo construcción Y añadir otra mesa Amigo Ya decía yo Ok A ver Esto no era lo que yo quería Yo quería el modo construcción Mesa 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 ¿Qué más se aplauda? Vale Pongo esto Y voy a poner esto De hecho quisiera poner tres No sé si me voy a ver muy avariciosa Pero creo que así está bien Instalar una parrilla A ver Y este lo va a hacer el chef Perfecto ¿Y por qué tengo que instalar otra parrilla? Pero ir a... Ah, ok Ignárala Porque esta no es una parrilla Perfecto Ahora Ahora Tu restaurante no llega muy lejos Con un menú vacío ¿Sabes? Algo que siempre se vende genial Alitas de pollo fritas Haz clic en el icono de la tabla de cortar En la parte... Ajá Para mostrar al editor de recetas Haz clic en la parte superior del panel Y de nuevo en la receta Unos momentos después ¡Ah, amigo! ¡Ya vi! Ponle a freír Después abre la pestaña de carne En el menú de ingredientes Y tengo que buscar Donde están los nuggets Está alita, chorizo, chiletón Alita de pollo Y lo tengo que arrastrar aquí Ponle más ingredientes ¿Cómo que más ingredientes? Le puedo poner Pescado, frutas y verduras Un apio Espárragos Mira, papas fritas Papas fritas A ver ¿Se la pongo aquí? Freír, freír Ok Tal vez ya te hayas percatado Que tu receta tiene el atributo de frito En la parte inferior del cuadrado No hacia aquí, ¿no? Ok Ahora lo que tengo que hacer Es Aquí voy a añadir al chef Bueno, a ver Espérate Porque tengo que Añadir aquí Que me quiera esto Aquí, ahora Tengo que añadir a este Y a este A este Y a este Para que los dos Vayan atendiendo Ok Y aquí Tengo que añadir al chef Perfecto Sí Sí que hay muchas cosas Que asimilar Demasiadas Pero esas de demostrar Que has estado Sirve una mesa Ok Ahora sí Ya le puedo dar play Amigo Hay muchas cosas Que hacer aquí No me falta uno Sí, mira Aquí viene Cocinando No le gusta tanto Ay, la limpieza Que no hemos puesto La limpieza Vale Eh ¿Será que? ¿Dónde? ¿Dónde estaba el botón De crear? Bueno Supongo que ahorita No lo podría hacer Porque están entrando Los clientes Vale Y el chef El chef ¿Tú por qué no sales? Vale Ya entendí Porque hay que ponerlos A los dos Ah En cada mesa Porque si nada más Uno tiene ciertas mesas Pues se tarda Un poquito más ¿No? Sí, creo que sí Amigo Tengo que ver ¿Qué más recetas Puedo Poner? Porque es todo Un show Esto de poner Las recetas No pensé Que fuera a ser Tan complicado Esos no son alitas ¡Esos no son Alitas! ¿Qué es eso? No se lo puedo De creer Hola A ver A ver A ver A ver A ver A ver Explícame Por el amor De Dios Eso no son Alitas Bueno Ni modo Ahora los clientes Igual te puede Interesar Saber más De ellos Haz click En alguno Para abrir Su hoja De personaje A ver Aquí Comida Mala Frito Y alita De pollo Comida Odiada Salsa Roja Lleva Prisa ¿Es no? ¿Es no? ¿Qué es eso? Ok Todos odian La salsa Roja Ok ¿Te has fijado En esas estrellas En la parte Inferior Derecha? No Ah A lo mejor Es de aquí Aquí Ajá Eso va a ser La gloria ¿No? Hable El panel De críticas El plato Nuggets De pollo Yon Era delicioso Tenía un precio Normal Era sabroso Tenía un precio Normal Rebeca Miller Fue descortes Braseado Solomillo Ternera En el menú Fue descortes ¿Quién es Rebeca? Rebeca ¿Por qué está Haciendo descortes? Esto sí Está Soy la persona Peor pagada ¿Cómo que la persona Peor pagada? Vale Sí A nadie le gusta Este restaurante ¿Cómo que a nadie Le gusta este restaurante? ¿Cómo hago Que sea cortés? Quiero una nueva receta En respuesta De la solicitud Del cliente No parece Están en orden ¿Cómo va a estar Todo en orden Si esta es Una grosera? Ay Dios mío A ver Una receta Nueva Y lo que ellos Querían Era En el menú No había nada Que me gustase Carla Smith George No, pues George Ya se fue Lo que querían Era solomillo Braseado Solomillo No, ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? A ver Nueva receta Braseado Solomillo Ternera Ternera Crear receta Supongo que será Así, ¿No? Ahora Solomillo Ternera Solomillo de ternera Aquí A la parrilla Y le vamos a poner No hay así como puré De papa O algo así Miel Orégano Sal Tofu ¿Y si le ponemos Orégano? Orégano Y Salsas En salsa Dijo ¿Verdad? No No, dice Es que yo quería Ponerle como Una Papas Papas fritas No, pero Puré de papas Trufa, zanahorias Pimiento Pues lo único Que tengo Son papas fritas Así que Papas fritas Ay, no Aquí Freír Listo Parrilla Y freír Ok, ok, ok Le estoy Le estoy Guardar Perfecto Ahora se supone Que tengo dos Claro Tengo este Y tengo Espérate ¿Y qué necesito? Orégano Vale, tres Todo ¿Qué necesito? Es que no tengo Tanta capacidad En el almacén Ay, primero El braseado ¿No? ¿Dónde está? Solomillo Ternera Ahí está Veinte minutos Después Ok Pude poner aquí En la parte de arriba El mínimo General Lo que no sé Es por qué Me sigue saliendo Esto Vale, este es el fin Del tutorial ¿Este es el fin Del tutorial Apenas? Dios Santísimo Amor hermoso Yo pensé Que ese día Iba a ser Mi restaurante Bienvenido En primer lugar Gracias por venirte A nuestro viaje Agradecemos este Apoyo de corazón En la fase actual De acceso anticipado Tendrás la oportunidad De jugar los primeros niveles De la campaña Cada nivel Tiene sus propios objetivos Que completar No olvides probar El tutorial Si no lo has hecho ya O ponte en contacto Con nosotros en Discord Puedes mandarnos Errores Continuar Hace unos meses Empezaste tu primer trabajo A tiempo parcial Volteando hamburguesas En el local Sloppy Joe's Del centro Para impresionarte Quedaste En secreto En el local Después de cerrar Con el objetivo De crear una nueva receta De salsa especial Para la famosa Hamburguesa Volcán Del restaurante Ayer decidiste Echar un poco De tu salsa experimental En el pedido De un cliente Y le encantó Que bien ¿Verdad? Pues resulta Que este cliente En concreto Es un famoso Creador de contenido Cuyo séquito De seguidores Está ahora Apiñonándose Para entrar En el restaurante Y probar Esa delicia Hoy El manager No ha venido A trabajar Y los empleados Están poniendo Muy nerviosos Así que depende De ti Que el equipo Este organizado Y que lidies Con esta repentina Afluencia De gente De clientes Hambrientos Instala Tres extintores Pon tres empleados En el mismo utensilio Dos zonas de limpieza Consigue 120 En un día Vende tres platos A 70 Popularidad 20 o menos Ok Dios santísimo Todo esto Está Basura ¿Y cómo? Vamos a tirar La basura Listo Ay Dios mío Del amor Hermoso Pues primero ¿Qué empleados Tengo? Tengo tres empleados Ok Lo suyo Sería Poner Tres extintores ¿Dónde Van a estar Los esbaños? No Utensilios Extintor Creo que Vendría bien Uno Por aquí Uno aquí Y otro De este lado Perfecto Tres empleados En el mismo utensilio Ay no Apreté algo Que no quería No quiero esto Dios Mío Tres empleados Híjole Pero yo quisiera Poner antes Una mesa más Mira mesa común Con Su silla de madera Vale Necesito crear Zonas de limpieza Ay es que luego Me da mucha Ansiedad No poder cerrar Esto Porque de verdad A ver Si abro Perfecto Espérate Vamos a crear Zonas de limpieza Bueno Primero Aquí vamos a poner Está inseguro Servicio bloqueado Está fuera del mapa María Salazar Está fuera del mapa ¿Y ese quién es? Fuera del mapa Aquí Y aquí Si para que Los tres Puedan Atender todas Las mesas Ahora El otro Ni modo Me va a tocar Ponerlo De chef Medio de valoraciones Baja Ya sé Ni modo Tú Y Tú Ah Es que aquí veo Sus habilidades No Pues todos Están en el uno No te lo puedo De creer Ahora ¿Cómo creaba yo Las zonas De limpieza? Me acuerdo Que tenía Que darle A uno Una cosa verde Pero no estoy Encontrando Esa cosa verde Dios mío Y consigue 120 en un día Pues miren Yo creo que ya Me tendré que ver El tutorial Después Voy a quitar esto Porque Me da un poco De ansiedad Ah Es que apenas Van entrando Amigo Y los clientes Ya van Llegando Pero bueno Yo lo voy a ir Dejando por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videito Si fue así Denle like Y suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós